Víctor Becker es profesor de economía, ya todos lo sabemos, no necesita mayor presentación. ¿Cómo le va a Becker el gusto en saludarlo? Buen día, el gusto es mío. Bueno, estoy viendo por acá que el central está vendiendo dólar a futuro a 60 pesos, ¿no? Febrero de 2020, esa es la fecha, a 60 mangos. ¿Cómo debe entender esto o qué implica para el ciudadano común? Bueno, este es otro recurso, el que está apelando al Banco Central en su intento de estabilizar la cotización del dólar. El instrumento que viene utilizando, que es la suba de la tasa de interés de las LELICS, no le daba demasiado resultado. Ahora eso lo complementa con ventas a futuro, de manera tal, de alguna manera, reducir la presión sobre el mercado presente y generando además otro tipo de activos, porque se van a emitir títulos indexados por inflación, títulos atados al dólar, o sea, distintos tipos de medidas que apuntan a buscar estabilizar un tipo de cambio que para el Banco Central debería estar en el borde inferior de la banda de fluctuación. Hay que recordar que tenemos una banda de fluctuación de prácticamente el 29%, lo cual implica, digamos, que el dólar tiene mucho margen para moverse dentro de esa banda sin que el Banco Central intervenga. Entonces, el Banco Central, de alguna manera, está arrepentido de haber fijado una banda tan amplia. En realidad, lo que pretende, así lo demuestra su conducta, es que el tipo de cambio quede pegado al borde inferior de la banda y, bueno, todas estas medidas apuntan a debilitar la demanda de la divisa americana. Ahora, Becker, el hecho de que se observe esto como una expectativa de que en febrero puede estar el dólar a 60 pesos y con la historia que tenemos en la Argentina de mirar estas expectativas y mandarlo a precio, digamos, ¿esto no estaría hablando ya de una próxima devaluación? Bueno, supongo yo que el cálculo del Banco Central es de que, paulatinamente, digamos, hay que recordar que la banda cambiaria no es fija, la banda cambiaria se ajusta mensualmente y, por lo tanto, digamos, yo supongo que lo que el Banco Central ha hecho es calcular el recorrido que va a hacer la banda cambiaria desde acá hasta febrero. No tuve oportunidad de hacer las cuentas, pero supongo que esta es un poco la filosofía del Banco Central. O sea, el Banco Central sabe que cada mes va a aumentar, digamos, los márgenes, tanto el borde inferior como el superior de la banda cambiaria, y lo que debe haber hecho es simplemente calcular en cuánto va a estar esa banda cambiaria para febrero y en base a eso fija este tipo de cambio. Bien, estamos entre el 3 y el 4% mensual de inflación, más cerca del 4 que del 3. En cualquier caso es una inflación insoportable, altísima. ¿Esto, digamos, no nos avizora un panorama de no poder bajar la inflación en los próximos meses? No, yo creo que la idea del objetivo del gobierno es tratar de que no se dispare la inflación. Los intentos de bajarla por ahora no han dado ningún resultado porque, entre otras cosas, no hay ningún plan antiinflacionario. Acá lo único que hay es un plan para estabilizar el dólar. Con estabilizar el dólar, si lo consiguieres, eso no significa que va a estabilizar la inflación. Por lo tanto, creo que en todo caso el objetivo es tratar de que no se dispare nuevamente como se disparó el año pasado. Bien, por último, no hay un plan antiinflacionario y tampoco de poner en marcha la producción. De hecho, hay poco crédito y el mismo es muy caro. ¿Por qué cree que sucede esto a tres años de gestión? Bueno, en primer lugar porque nunca hubo un plan antiinflacionario. O sea, para poder atacar la inflación se requería un plan de ataque de conjunto. Eso no se hizo, en realidad la prioridad que se fijó fue ajustar las tarifas de los servicios públicos. Y esto de por sí genera inflación. Si usted va ajustando mes a mes o cada dos meses las tarifas, éste ya es un factor autónomo de inflación. Por lo tanto, mal puede usted hablar de que quiere bajar la inflación. Y en el medio apareció el problema de que una política totalmente desacertada del Banco Central durante 2017, que acumuló una deuda en LEVAX imparable y que terminó con el estallido cambiario de mayo del 2018. Frente a eso, digamos, la reacción del gobierno fue recurrir al Fondo Monetario y, por otro lado, tratar de utilizar la tasa de interés como forma de estabilizar el tipo de cambio. Pero al ubicar la tasa de interés en niveles astronómicos, hundió al país en una hiperrecesión como pocas veces se han visto. Y entonces tenemos la peor de las combinaciones posibles, como no me canso de repetir, y estancamiento, mejor dicho, y por recesión con inflación, o sea, lo que comúnmente se conoce como estanflación, o creo yo que es más bien hiperestanflación. Estamos escuchando al profesor en Economía, Víctor Becker. Doctor Becker, muchas gracias, muy amable, que siga usted muy bien. No, gracias por llamar.